Nosotros estamos hablando del decreto del presidente Obama, que mucha gente no lo ve. Estamos hablando del decreto del presidente Obama, donde si el presidente Maduro hace un esfuerzo y tenemos 10 barcos cargados en Puerto Cabello de azúcar cruda, y hace un esfuerzo por los dólares, y teniendo los dólares, no teniendo los dólares y teniendo los barcos, no tenemos el azúcar. Porque no hay como pagarlo por el bloqueo. Y nuestro pueblo en las colas sufriendo. Lo primero que tenemos que tener es que nuestro pueblo tenga claramente, amigo Chemen, la esperanza se construye con la verdad, la esperanza no se puede construir con la manipulación. Mientras manipulen y hagan ver al pueblo, a través de todos los medios y la guerra mediática, que Maduro es responsable, Maduro ha hecho el esfuerzo, y aquí están los dólares y aquí están los barcos. Pero ahí están los imperialistas y están sus lacayos en Venezuela, que deben tener la responsabilidad. El sacrificio que está pasando a nuestro pueblo. Y le corresponde a la Asamblea Constituyente, en cada municipio, jugar el papel político de clarificar a nuestro pueblo para que nuestro pueblo no sea manipulado.